Segundo estreno francés de la semana, una película con mucho buenos sentimientos y etc. A ver, coméntanosla un poco, Alonso. Pues La magia de los sentidos es una película de 2015 del cineasta francés Éric Benard, que nos muestra la historia de una joven viuda que se encuentra un día con un hombre que aparentemente padece autismo. Está a punto de atropellarlo, pero no lo hace, aún así se lo lleva a su casa creyendo que está herido y a partir de ahí empieza una relación que puede ser muy especial para ambos. Alonso, a ver, esta relación, ¿qué les provocó? Rodrigo. Cuidado con tu sonrisa, ¿tú? Sí, estaba a punto de decir algo mordaz, pero vamos a... Sí, sí, se ve, se ve. Lo siento. Es una película muy linda, en todo sentido de la palabra, es para agradar a la gente, es muy romántica, no tiene absolutamente nada arriesgado y es muy tradicional, es, digamos, un cuento de hadas, ¿no? Sí. Esta mujer que tiene problemas en su negocio, problemas económicos, y del cielo le cae un hombre guapo para ayudarla con sus problemas de dinero. ¿Guapo? ¿Irían guapo? Sí. Ah, ok, 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 muy bien. Entonces, pues ella, al final, yo creo que uno nunca siente verdadera tensión, o no sientes que ella está en peligro. Siempre nada más estás esperando a ver cuándo se van a quedar juntos, y quedan juntos, y todo el mundo se va a ir feliz a su casa después de verla. Pero hay otros valores también, el valor de la tierra, es una mujer que heredó de tierras de la familia de su marido, y entonces, a la idea de destruir este patrimonio y este vínculo del ser humano con la tierra, también está herida. Entonces, no sé, me parece que hay otra cosa. ¿Tú cómo? Sí, es que, bueno, sí es una película clásica, romántica, ¿no? Que sigue todas las reglas de todas las convenciones de una película de amor, ¿no? Y está muy bien que existan estas películas, está mejor cuando están bien hechas, que es el caso de esta película, que está bien hecha. Este, creo que sí hay un cuidado del color, de las sensaciones que te quiere provocar. Entonces, evidentemente, la magia de los sentidos tiene que despertarte esa sensibilidad. Y sí, es como muy casual, ¿no? Que un Rain Man te cae cuando tienes problemas económicos para hacerte las cuentas, y bueno, qué bien, ¿no? Este, y además uno guapo, entonces, y francés. Entonces, este, pero es una película que con todo lo convencional que es... Ah, bueno, están en Francia. Ah, y tiene barba, francés con barba, pues, ¿qué más? ¿Qué más quieres? Perdón. Luego hay unos que... Pero, a pesar de lo convencional que es, a pesar de que ya vimos esta historia tantas veces, ¿no? De gente que se enamora, creo que es algo que vale la pena ver. Yo siempre que veo una película, este, de este estilo pienso, si a mi mamá le gustaría. Y esta es como de esas películas que yo sé que a mi mamá, mami, hola, este, le va a gustar mucho. O sea, y la va a entretener, la va a pasar muy bien, va a llevar a mi papá, que probablemente se va a dormir. Este, pero, pero es una película que vale la pena. Pues, de este momento familiar, de parte de Ipacha, ya recomendación familiar, entonces, para la magia de los sentidos. Sí, sí.